El comienzo de la final de la Supercopa Argentina Mola frente a la pelota, todo el hijo con el comienzo, un mover a River No, pero bueno, no doli eso, dije bueno, trae nada, unos aguchillos ¿Eh? Puede ser, los zapatos, los mallados Ya digo, el gol tiene, el zapatazo a fuego con ese AUSKI Viene River, pone mal caro, pero pasa a Costa, la tiene a Costa, se la lleva a Costa, a Costa, la mina, viene picando Silva, va la puerta para Silva, dominó con el pecho, la tiene Silva, se viene contra el área, Silva, la tiene, buena Silva, el regate, va, va, va ¡Viva! 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 Lanús, laitano, a Costa, la ganó, como venía, la aclamó abajo, contra el parante derecho de la aquella batalla, los 24 minutos, gol de Lanús Lanús, el launch a Costa, la aclamó abajo, a la derecha de batalla, los 24 minutos y medio, gana Lanús, en el momento donde River lo controlaba a Costa, Lanús 1, River 0 La saca Maidano, Maidano, la juega para Martínez Cuarta, el rol pase, la regaló para Román Martínez, piensa Román Martínez, se la lleva a Martínez Cambio de la brota, por bajar derecha para Sanse, viene con peligro, Lanús se metió en el área, sana, el arco, centro de cabeza, gol Gol de Lanús, Pasquini, de cabeza, Pasquini, River, desarmado, atrás, abierto Pensó Martínez, abrió con Sanse, centro para Pasquini, descabeza, y Lanús empieza a quedarse con la final de la Supercom Argentina Los 35 minutos, gol de Lanús, gol de Pasquini, Lanús 2, River 0 Matar o morir Sacando a la Gómez para Lanús, poniendo la pelota hacia A, el costado izquierdo, lucha por el balón para River de Luz y va de arriba a Moreira La saca Poncio, Poncio para Nacho, la baja Nacho, Nacho va, dibuja Nacho, la tiene Nacho Fernández Cambio de la pelota para el Pitti, Martínez, primero para Mora, Mora para el Pitti, el área, el Pitti, coloca centro Entra, va para acá, la sierra, la llenada, y al corner, y al corner la mandó Velázquez Cuando las piernas contrarias se cansen, Ausqui hará la diferencia para River Desde la derecha, rino de esquina para el millonario, dame uno No, sacó Ramuspe sacó a un delantero, puso a un defensor, al mirón Acosta cae, penal, cobró rápido Penal contra Acosta y me parece que el Estatín en la zona del final Penal contra Acosta y será contundente la victoria de Lanús contra River Sí, yo no tenía duda de la falta, tenía duda del lugar, si fue adentro o afuera Cuando Delfino estaba a medio metro, yo a 150, adentro se ve, penal para Lanús Por una falta que fue afuera del área, adentro, Delfino Tomando carrera, San Valpefe, San, tiró, gol Volpe Lanús, San La clavó abajo, se terminó metiendo por debajo del cuerpo del arquero Ventaya para recargar el tercer punto para Lanús Con los 43 minutos, Lanús un hecho más entomado que River Lanús 3, River 0 Valpefe, San, tiró, gol